No voy a pedirte que me des la luna, porque sé que tú no me la puedes dar Aunque algunas veces me llevas a ella, cuando estoy contigo y me empiezas a dar No voy a pedirte mi amor imposible, cosa que jamás me podrás conceder Que pase el tiempo en curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido, que me amas la vida agradable Si decides vivirla conmigo, solo te pido, solo te pido Que me quites la palma de cucho y me limpies y en el carretillo Y solo te pido, solo te pido, que me amas la vida agradable Si decides vivirla conmigo, solo te pido, solo te pido Que me amas la vida agradable, o te mando a vivir con tu madre Venga, 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 aguanta la pareja, aguántala ahí, aguántala ahí, Juanín Juanín, ahí van a encontrar un poco, venga vosotros, venga, hay que levantarse, venga Venga, 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 venga arriba, venga arriba, soy así, vamos De toda la vida Dice No te cortarás el pelo hasta que me marallo Si tu pelo yo no entro dentro de tu habitación Porque estoy acostumbrado a la mata de tu pelo Y enredando cada noche con los ganchos de mis dedos ¿Cómo? Y no, no te lo cuentes No, mientras se unirá Que tu pelo fuera parte de mi vida Y tu pelo Y ay Tu pelo En la sede y en el mar Que el brujo de mis sueños Tu pelo Ay, tu pelo Te lo hicieron con las alas de los ángeles en cielo Por eso Mi vida lo quiero Mientras yo pueda mirarte Que no Te cortes espero Ole, ole A Así se va el pasadobre Ay, 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 ay Si, señor